¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos sean de nueva cuenta a un nuevo video de este su canal Insomnio El lugar donde se encuentra la creminata del conocimiento, la élite del conocimiento de YouTube Lugar en el que se la van a pasar bien chido, bien chévere, bien de aquellas Así que no le cambies y quédate con nosotros, esta es la información Insomnio Asistir a alguno de los mejores parques de diversión del mundo es una de las vacaciones soñadas para muchos niños y otros no tan niños Hoy en día la tecnología se mezcla con la creatividad y la ingeniería para crear atracciones increíbles en parques temáticos que transportan a sus visitantes a mundos fantásticos Pero, ¿qué sucede cuando esta tecnología falla y personas que buscaban una experiencia genial terminan lastimadas o peor aún sin vida? En Insomnio te presentamos esta recopilación de accidentes en parques de diversión que te harán pensar dos veces en subirte en alguna de estas atracciones Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, eso de verdad nos ayudará demasiado a mejorar nuestro contenido Comparte este video en tus redes sociales y da like para que más gente conozca nuestro canal Esto es Insomnio, bienvenidos Durango, México Una de las torres del teleférico que se encontraban en la Feria Nacional de Durango se la dio y casi cae No obstante, los asistentes de la feria se acercaron a la estructura y la enderezaron para que no colapsara Así como ayudaron a bajar a las personas atrapadas en el juego mecánico El incidente ocurrió y se dio a conocer gracias a los videos que circularon en las redes sociales Iztapalapa, México A través de redes sociales, el parque de diversiones Cataplum informó que uno de sus juegos presentó fallas Y varias personas quedaron atrapadas en el aire Cataplum indicó que se trata del juego Patatus Donde varias personas quedaron suspendidas en el aire por algunos minutos Ya van 11 minutos Pues me llamó mi mamá Yo estaba allá abajo y subí Ya, mira, ya Ya, por fin Amedabad, India Dos personas murieron y 27 más resultaron heridas luego de que una parte de un juego mecánico Se desprendiera de su base y cayera al suelo En un parque de diversiones en la India El hecho fue captado por diversas personas quienes lo compartieron en videos de redes sociales Según información de medios, al momento del accidente, 30 personas se encontraban en la cabina de la atracción Conocida como Discovery Cuando la parte se traslada a los usuarios y está por elevarse La base se captura y la hace caer Chihuahua, México Un video que fue difundido en redes sociales Muestra el momento en que una mujer sale proyectada de un juego mecánico En una feria de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua A través de una videograbación captada con un celular Se logra observar como la joven sale lanzada Luego de que el juego conocido como Júpiter Se columpiase en varias ocasiones Hasta dar un giro de 180 grados Y dejara a los usuarios de cabeza En ese instante, el sistema de seguridad que sujeta a las personas falla Y la mujer cae pese a hacer el esfuerzo por agarrarse Finalmente es lanzada hacia una de las esquinas De acuerdo con testigos, la accidentada se levantó del lugar segundos después y se retiró Guanajuato, México Un juego de la feria de León sufrió una falla mecánica Que causó pánico a las personas que se encontraban ahí La caída del juego ocurrió a las 11.15 de la noche Cuando al menos una decena de personas estaban sobre él dando vueltas En el video se aprecia como el juego comienza a tomar velocidad Hasta que los asistentes y espectadores se dan cuenta que parece no tener control En un punto de las vueltas que este daba Se dieron cuenta que lo peor estaba por venir El aparato comenzó a golpear su propia base Haciendo un estrelloso ruido De acuerdo con la información de medios locales Se registraron diversos heridos por la falla Quienes al parecer fueron trasladados en vehículos particulares A un hospital de León donde fueron revisados y dados de alta Toluca, México Una falla eléctrica provocó que algunas personas Entre ellas niños Quedaran atrapadas en la parte alta de tres juegos mecánicos Durante el inicio del festival 2019 Con el que se celebra la fundación de la ciudad de Toluca, Estado de México Pese al miedo, fueron rescatados minutos después El incidente ocurrió cuando el juego conocido como Vórtec Una rueda de la fortuna infantil y una casita Se detuvieron después de haber iniciado operación con gente arriba Al parecer por un desperfecto en la planta de luz Ciudad de México, México Un video que circuló en redes sociales Muestra a un pequeño pero intrépido niño saltar y correr en el centro de un juego mecánico Mientras este se encuentra en funcionamiento La grabación que se difundió en redes sociales Muestra al temerario menor correr y brincar Mientras el carrusel se encuentra a toda velocidad Provocando sorpresa en los visitantes Se desconoce si el infante pertenece al staff de la feria O se trata de un visitante más Si el video te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal Para ser parte de la élite del conocimiento Compartir nuestro contenido y dejar tu opinión en la caja de comentarios Abajo en la descripción te dejaremos los enlaces para que puedas contactarnos Muchas gracias Hasta la próxima